Después de dos años, estamos aquí. Agroactiva 2022, de manera presencial. Vinimos a recorrer la mega muestra del campo argentino y queremos compartir con todos ustedes el material que hemos ido recabando y que, por supuesto, vamos a poder ver a lo largo de los programas siguientes de nuestro querido Somos Campo. Vamos a hablar de maquinaria, vamos a hablar de animales, con diferentes funcionarios y actores presentes en esta mega muestra del campo argentino que vemos que es cada vez más familiar, que cada vez hay más marcas que se suman y, obviamente, estas ganas de estar presentes de manera personal y, obviamente, entablar relaciones que hacía dos años se habían un poco perdido y que las habíamos tenido que llevar a cabo de manera virtual. Hoy estuvimos aquí presentes y vamos a compartir todo en este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Así comenzamos este programa número 106 de Somos Campo TV, edición especial con nuestra presencia allí en Agroactiva, en la ciudad de Amstron, donde pudimos recorrer la muestra después de dos años del parate obligado que hemos tenido por la pandemia. La mega muestra del campo argentino, como lo podían ver en las imágenes, se ha llevado a cabo y se está desarrollando. Todavía queda la jornada de hoy para terminar. Una muestra que va a ser histórica según los registros y según lo que esperan los organizadores. Seguramente en los próximos días vamos a conocer los números finales de lo que ha arrojado este gran evento de nuestro sector agropecuario a nivel nacional y también, por supuesto, internacional. Nosotros vamos a hacer una recorrida con lo que fue esta fiesta, mientras vemos también imágenes en pantalla que han subido desde el sitio oficial de Agroactiva. Decirles que, por supuesto, se desarrolló del pasado miércoles hasta el día de hoy por la tarde. Hoy sábado va a estar terminando con entrada gratuita, con una aplicación innovadora que si bien la han lanzado el año pasado, esta aplicación al celular, la gente podía descargarla. No solo bajarse la entrada, que con código QR, como les decía, era gratuita para poder ingresar, sino que también podían acceder a una información completa de la muestra. Todo lo que tiene que ver con las informaciones de las charlas, los diferentes stands, las ubicaciones, la agenda y demás. La gente que fue, que la pudo utilizar, obviamente, una herramienta más para poder ser parte de esta gran muestra que ha tenido una enorme cantidad de expositores. Por supuesto, la industria metalmecánica ha sido, digamos, el rubro que más están desocupado, como suele ocurrir todos los años. Pero es impresionante lo que creció la agroindustria en nuestro país. La gran cantidad de ventas en los diferentes implementos y demás. Y, bueno, obviamente que los productores aprovechan esta muestra para ir a conocer las novedades en cada firma, ¿no es cierto? Bueno, el primer día hubo una gran cantidad de público que ha sido, digamos, que aceptable a comparación de los días siguientes. Nosotros pudimos estar recorriendo, veíamos que, obviamente, el inicio siempre es el que marca un poco las terminaciones en los stands y de la gente que se puede acomodar y llegar. Pero más cerca del fin de semana siempre los productores tienen más tiempo para, obviamente, recorrer con tranquilidad, analizar. Y, bueno, habrá que ver lo que sucede en el día de hoy, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, vamos a tener los números en la semana. Pero, Rosana Nardi esta semana había anticipado que esperaban que sea récord histórico la presencia de todo el público en esta gran muestra del campo argentino. Como les decía, los stands referidos a la parte metalmecánica ha sido, en su mayoría, la gran cantidad, se han esparcido por ahí. Obviamente, estamos en el corazón de este rubro en nuestro país, porque teníamos, obviamente, todas las empresas de las parejas, Ampton, Las Rosas, Cañada y Gómez. La parte fuerte metalmecánica del país está allí y estuvieron presentes en Agroactiva. Obviamente, los sectores de ganadería, con talleres y diferentes jornadas que se fueron desarrollando a lo largo de los días. También, bueno, las empresas automotrices, con diferentes test dry, muestras que han estado realizando, como nos tienen acostumbradas, como las camionetas que acaban de lanzar todas las firmas más conocidas del país y que, obviamente, la gente se anotaba y podía participar, como suelen realizar estas pruebas a campo. El anfiteatro Tecnoplaza contó con conferencias referidas a las energías renovables, desarrollos energéticos, energía solar en el campo, entre otras charlas, y un encuentro muy importante de mujeres rurales que han ganado un montón de terreno y celebramos que así sea. Mucha participación femenina, donde también tocaron los temas de cooperativismo y diferentes oportunidades. Por supuesto, también, remates ganaderos de reproductores bovinos a cargo de AFA, también de Invernada y de reproductores ovinos, caprinos y camélidos. Y, este año, innovando la incorporación de la pista de Quinos con la realización de la parte campero que fue auspiciado por la Asociación de Creadores de Caballos Criollo. Eso es un pequeño resumen de todo lo que pudimos ver allí en Agroactiva. Obviamente que conseguimos muchísimos testimonios que los vamos a ir compartiendo, no solo en el programa de hoy, sino en los programas subsiguientes. Dicho esto, ya los invito a meternos con la primera nota. Visitamos el stand de agricultores federados argentinos. Allí estaba el presidente de esta cooperativa. Estamos hablando de Jorge Peteta, que hemos tenido el gusto de dialogar en otras ocasiones. Y, nuevamente, pudimos tomar contacto allí. Muy gentilmente nos dedicó su tiempo. Estaba muy requerido. Obviamente, Agroactiva también es un punto de encuentro, no solo para recorrer, sino para tener diferentes reuniones entre los pares del sector. Y Jorge nos destinó un rato de su tiempo para hablarnos de la presencia de la cooperativa en esta edición de Agroactiva, pero también de lo que son el camino a los 90 años que está celebrando AFA en este 2022. Jorge, bueno, un gustazo encontrarte acá en Agroactiva. Sabemos que hay mucho movimiento en estos días, y más después del parate de dos años. Así que, bueno, es muy amable de brindarnos un ratito para, bueno, contarnos un poco cómo está la actualidad de AFA. No, bueno, un gusto. Desde ya, un gusto. Y, bueno, muy contento, como decís vos, después de dos años que esta muestra no se pudo llevar a cabo, volver a estar acá presente, que los asociados visiten nuestra cooperativa y que también disfruten de la muestra, que está muy linda. Es importante. Y, bueno, para nosotros el gusto es doblemente. Es doble, porque, por un lado, volvemos de la pandemia, por otro lado, vamos camino a los 90 años para nuestra cooperativa. Y si bien siempre tratamos de hacerlo donde podemos, de mostrar toda nuestra cooperativa, pero, bueno, este año como que apostamos un poquito más para que el asociado y el productor que no es asociado o aquel que no conozca todavía a AFA, Agricultores Federados Argentinos, se llegue a nuestro stand y pueda ver, si vos recorriste el stand, bueno, desde la parte de insumos, que es la parte, como dice nuestro eslogan, de la semilla a la mesa. Digo, bueno, está todo acá, de la semilla a la mesa, digamos, de esa semilla que planta el asociado, hasta el paquete de harina, la botella de aceite, los podés ver en nuestra cooperativa. Y, bueno, es una forma también, yo digo, seguramente aquellos 28 fundadores de nuestra cooperativa, de algún lado nos deben estar mirando y, bueno, se deben sentir orgullosos, ¿no?, de todo esto y, además, mostrando también algo que no es menor, la parte de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de jóvenes, el Departamento de Educación y Capacitación, que, bueno, que es la parte que trabaja con la parte, digamos, del cooperativismo, que es lo que no tenemos que olvidarnos. Somos una cooperativa, yo digo siempre, el sistema cooperativo está hecho a la perfección. Después, cuando no funciona, es porque las personas son las encargadas de que no funcione, digamos. Así que, bueno, hay que defender eso, porque yo, por lo menos, soy un convencido, de hecho, viene creciendo, tanto en la Argentina como en el mundo, el área de cooperativismo, pero soy un convencido que es una de las herramientas fundamentales para ir cambiando un poco esta sociedad. Así que, bueno, estamos, la verdad que muy contentos de estar acá presente y, bueno, repito, mostrando todo lo que es nuestra cooperativa. Sin dudas, y, bueno, justamente pensaba en preguntarte esto del camino hacia los 90 años. Ustedes son una cooperativa que siempre le dan valor a lo que hacen realmente, lo muestran, y piensan también en el asociado y en el productor. Imagino yo ya planificando también eventos, diferentes actividades, ¿no es cierto?, en un marco de un año tan especial. Sí, sí, bueno, la verdad que estamos, tenemos armada y ya empezamos una recorrida, primero por todos los centros primarios, por los 26 centros primarios. Yo, justamente, la charla, la convocatoria, habla de la invitación de este camino a los 90, digamos, y armamos, en principio pensábamos llevar a algún economista, a algún climatólogo, a hacer alguna charla técnica, cuando hablábamos de una recorrida, dejar a criterio un poco de los centros primarios, y después dijimos, no, ¿por qué no mostrar a nuestra cooperativa? Así que armamos dos charlas, una mostrando con videos cortos, de un minuto, dos minutos, todo lo que es la parte de valor agregado, del primer discurso de nuestro presidente de Piacenza, que tenemos grabado una parte, donde habla qué cooperativa, qué tipo de cooperativa tenía pensado, para competir con quién y para llegar hasta dónde, que termina siendo esto, por eso yo decía antes que se debe sentir orgulloso, bueno, después pasando por cada etapa de crecimiento de valor agregado, la primera exportación que se hizo en 1960 y demás, mostrando todo esto, porque nos pasa en más de un lugar con muchos asociados, que por ahí piensa que la cooperativa es la planta de silo que ve solamente en su localidad, digamos, y el asociado a esta cooperativa, por ser una cooperativa de primer grado, es parte de todo, de las aceiteras, del molino harinero, y bueno, entonces, nos pareció bueno eso, lo estamos haciendo, ya hicimos tres visitas a Recifes, Pumbo y J.B. Molina, y la verdad que, bueno, quedan todos muy conformes, sorprendidos de lo que es la cooperativa, y acompañado con otra charla que te decía recién, con el licenciado Eduardo Fontela, que es un especialista y es, para mí, el mejor dentro de nuestro país, digamos, bueno, donde habla 20 minutos, media hora, de lo que es el cooperativismo, relacionado con la cooperativa, y sobre todo relacionado con las localidades del interior, que en muchas de las localidades que está nuestra cooperativa, estamos en 130 lugares, te diría que en la mayoría, termina siendo la fuente de trabajo más importante de esa localidad, y con valor agregado, como en el caso de la aceitera, molino harinero, en localidades como la aceitera, en Los Cardos, mil habitantes, molino harinero, una inversión de más de 20 millones de dólares, no hay un molino harinero de esa tecnología en toda Sudamérica, en una localidad que también nos supera a los 2.000 habitantes, o sea que la cooperativa siempre trabaja pensando, más allá que después, se hace difícil competir, pero digo, pensando en reforzar el interior, porque en realidad es donde nace, ¿no?, la cooperativa, así que estamos con ese camino, y bueno, para terminar, después el día, si bien el cumpleaños es el 3 de noviembre, el 5 de noviembre, por ahí, bueno, ya vamos a hacer un festejo para que, bueno, todos los consejeros de los distintos centros primarios y parte de los empleados estemos presentes ya en un clima más de fiesta, digamos, exacto. Jorge, te llevo un poco a la actualidad, ¿cómo está la comercialización hoy en día de la cooperativa? Bien, bien, un crecimiento en cuanto a granos es importante, superamos el 6% de la producción nacional, un crecimiento en cuanto a la venta de insumos es importante, nos fuimos expandiendo por distintas zonas, por esta zona, digamos, bueno, zonas que los productores fueron respondiendo, que ya son asociados, justamente recién terminaba de hablar con un asociado, un nuevo asociado de bandera, y me hablaba de algunos servicios que todavía no llegaron, yo digo, bueno, tenemos proyectada una inversión dentro de este periodo de 20 millones de dólares aproximadamente, justamente apuntada a mejorar los servicios en los lugares nuevos, en los lugares que llegó la cooperativa en estos últimos tiempos, que son lugares más lejanos, bueno, que todavía por ahí no tenemos planta de silo, no tenemos depósito de fertilizante, y lo estamos atendiendo desde los centros primarios donde estamos un poquito más lejos, pero, bueno, ese es, digamos, el proyecto, estar cada vez más cerca del asociado, y bueno, como digo siempre, la verdad que el asociado termina respondiendo a cada proyecto que la cooperativa llevó adelante, y eso, para nosotros los dirigentes, es una satisfacción. Por último, bueno, Jorge, comentaste que estuviste hablando con algunos productores, a mí me gusta siempre consultarles, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves de ánimo a los productores en estos tiempos? No, a ver, los productores, yo digo siempre, somos optimistas por naturaleza, si no solamente con saber que tenés que depender de una lluvia o no, directamente no seríamos productores, digamos, ¿no? A ver, lo veo bien, con buen ánimo, bueno, siempre con duda, lamentablemente estamos en un país donde tenemos muchos altos y bajos de la política a nivel nacional, hoy estamos pasando por una época de hace un tiempo con buenos precios internacionales, pero lamentablemente siempre de reojo estamos mirando que no pase nada raro, que no aparezca ninguna traba dentro del mercado interno, digamos, y bueno, en la charla, digamos, de productores siempre sale ese tema, ¿no? Hoy estamos en plena siembra de trigo, por ejemplo, y por un lado algunos sectores donde la humedad no está en condiciones para hacerlo, y por otro lado muchas dudas si pueden venir más retenciones o no. Siempre es la duda, una duda lamentable porque es un sector productivo fundamental para el país, no sé si es el mejor o no, no me considero así, pero sí que es importante y es lamentable que los productores estemos mirando de reojo que nos pueden cambiar las reglas de juego de un día para el otro y bueno, se viene a pique un proyecto o una cuenta que habíamos hecho de determinado cultivo y ni hablar de la ganadería que es un negocio a más largo plazo todavía. Eso es lo lamentable y aparte sabemos que, y quedó demostrado cuando nos dan libertad a los productores para producir siempre producimos más y mejor y eso le termina dando más ingreso a nuestro país. Totalmente. Jorge, muy amable, te agradezco un montón el tiempo y bueno, nos veremos en algún momento durante el año. Seguramente que sí, no, muy agradecido y bueno, a disposición para cuando lo requieran. Pasamos a la primer tanda publicitaria del día de hoy, ya venimos con muchísimo más de Agroactivo y por supuesto de la actualidad de nuestro sector. Consultora Ganadera CMA Brindamos soluciones a la ganadería contemplando toda la cadena de la producción de carne del campo a la góndora asesoramiento integral venta de insumos capacitación de personal somos representantes en la región de BT Pro del Laboratorio Soetis encontrarnos en Facebook e Instagram como Consultora CMA sitio web www.consultoracma.com.ar En Chañar Ladeado Ruta Provincial 93 Entre Italia y San Martín En Tintina Santiago del Estero San Martín al 200 Chalbif SRL Consignataria de Hacienda Hacienda para faena Consumo y exportación Invernada Reproductores de genética Chalbif SRL RUCA 40.200 Oficinas en Chañar Ladeado 9 de Julio 512 Rosario Avenida Cándido Carballo 580 Comuna de Veravebú La comuna de todos Gestión 2020 El 30 y Marta Rosa Transporte de Hacienda Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes Disponemos de jaulas simples dobles y triple piso Teléfono 3468 48 33 81 y 34 68 435 697 Urquiza 534 Chañar Ladeado Estudio del Río Fernández Más de 35 años dedicados a acompañar a nuestros clientes Trabajando con empresas de familia y especializándonos en productores agropecuarios Compromiso, profesionalismo y atención personalizada Contáctenos hola arroba delriofernandes punto com punto ar 3468 51 46 15 Siempre dispuestos para asesorarlo y asistirlo en su crecimiento Cooperativa Agrícola Ganadera Veravebú Acopio de cereales y oreaginosas Impulsando el desarrollo del productor a través del molino harinero Un avance tecnológico regional Seguros Autoservicio Ferretería Asesoramiento técnico personalizado Cooperativa Agrícola Ganadera Veravebú General López 801 Planta de acopio y molino Corrientes 51 Veravebú SIA Agroindustria Red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras sembradoras y pulverizadoras herramientas eléctricas neumáticas SIA batería moto implementos para bosque jardín y construcción seguridad e insumos para la industria rodamientos filtros y lubricantes Somos distribuidores oficiales de marcas líderes SKF Total Fritward Terratrac Araj Usbarna Bremen Ubi Tromen Paulan Pro Para conocer todas nuestras novedades y promociones seguinos en Facebook e Instagram SIA Agroindustria teléfono 03468 483 221 Whatsapp 3468 56 29 73 E-mail Ventas arroba SIA agroindustria punto com Damos comienzo a este segundo blog que vamos a compartir imágenes y relatarles lo que ha sido el sector de la ganadería precisamente en la parte porcina como ustedes pudieron apreciar en nuestro programa anterior habíamos hablado con Jorge Garnero y nos había adelantado como todos los años la sociedad rural de China Ladeado estuvo a cargo de la organización de esta carpa de porcinos allí participaron los animales de las cabañas San Antonio de los hermanos de Soti también la cabaña Don Leopoldo 2 de Miguel Prarisi más de 20 animales se han presentado como nos había adelantado Jorge hace unos días la temática de remate se dejó de utilizar hace un tiempo es por eso que los propietarios de cada cabaña realizan las operaciones de manera personal allí en el propio corral donde están los animales exhibidos donde los pueden ver bueno ha tenido la distinción de tener a un histórico cabañero como lo es Jorge Piancatelli a cargo de lo que fue la jura de clasificación para los distintos animales que habían ingresado el día martes a la muestra antes de que se inaugure la misma y permanecerán hasta hoy a la tarde una vez finalizada la muestra todos los productores que fueron comprando sus animales los podrán retirar pero obviamente van a estar en exhibición todos estos días para que bueno la gente los pueda apreciar más allá de haber concretado alguna venta o no puedan ver el trabajo del año de las cabañas presentes que obviamente terminan el producto final que es los animales que ustedes pudieron apreciar en pantalla terminados y listos para la venta una vez más presente la sociedad rural de Chaniar en este sector ganadero en este sector porcino de Agroactiva 2020 dicho esto les digo que en los próximos programas vamos a compartir las notas la opinión las sensaciones que les han dejado tanto a los cabañeros como a la gente de la rural que estuvo presente allí en esta carpa que acabamos de mencionar vamos a cortar brevemente con lo que tiene que ver con Agroactiva para hablar de la actualidad del avance de la siembra de fina en toda la región hemos podido hablar con ingenieros y con productores amigos para conocer un poco cómo viene este avance y las principales novedades en plena época de siembra que ha comenzado un par de días más tempranos respecto al promedio que podemos tomar de los últimos cinco años con variedades intermedios largas sobre todo en los ambientes donde se incentivican los sistemas con rotación de trigo soja de segunda y maíz por ello muchos trigos cada vez se los ven más arriba de los rastrojos de maíz recientemente levantados estamos hablando obviamente de nuestra zona de influencia de toda nuestra región en términos hídricos como todos sabrán la campaña arrancó muy bien con algunos milímetros que permitieron que las condiciones de humedad y profundidad de siembra fueran casi óptimas por esto los ciclos largos se finalizaron y hace una semana que comenzaron ya las intermedias se calcula que habrá la misma o quizás levemente sea por encima de la superficie sembrada el año anterior esto obviamente hay que contemplarlo teniendo en cuenta que inicialmente los números estaban bastante ajustados sobre todo por los aumentos en los fertilizantes el escenario para el trigo continúa siendo bajista con los ojos puestos en lo que sucede en este conflicto bélico que está aconteciendo allí entre Rusia y Ucrania bueno situación por la cual también la urea ha empezado a bajar un poco y se espera que a raíz de esta situación sea una campaña buena más aún pensando en las condiciones que se presentan tanto climáticas como obviamente de suelo esta semana varios productores fueron incorporando urea y sulfato de amonio en los lotes sobre todo analizando esto que hay buena humedad pero que puede acontecer como el año pasado que ha sido bastante seco este invierno y obviamente hay que prever esa situación están trabajando algunos productores también como decíamos en el inicio del programa con la incorporación de otros cultivos como la vicia por ejemplo caso de uno de los productores que nos comentaba este cultivo de servicio invernal que se ha aplicado en lotes de mediana productividad y en este periodo están en momentos de evaluación en cuanto al impacto en el rendimiento del cultivo también analizando la disminución de la densidad pero obviamente con el objetivo de que la rentabilidad sea positiva finalmente decimos que en términos generales en la zona faltan una semana o más o menos unos 10 días para poder terminar esta siembra de trigo y completar como les decíamos seguramente a la par o un poquito más de superficie que la que hemos podido tener en el año 2021 o sea en la campaña pasada y ojalá sea aún mejor para todos los productores que siguen apostando al suelo que siguen apostando al campo y están de pie a pesar de todas las adversidades volvemos a Amstron nos damos otra vuelta por agroactivo en este caso para visitar el stand de Basali la empresa de cosechadoras nacionales que tenemos aquí muy cerquita en la ciudad de Firmat estuvimos conversando con Pablo Hernández él es gerente comercial que ha ingresado a la empresa a mediados del año pasado y nos cuenta todas las novedades en esta nota y una particularidad muy importante con una máquina histórica que estuvo allí en la exposición bueno Pablo estamos acá en el stand de Basali un gusto conocerte poder charlar un poco con ustedes de cómo viene la firma de nuestra zona nosotros siempre tratamos de estar cerca de saber las novedades de Basali y bueno en este caso una vez más presentes en Agroactiva bueno muchísimas gracias por visitarnos por el apoyo así estamos muy contentos de volver a estar en Agroactiva de manera presencial vinimos con una propuesta que está bastante innovadora donde estamos mostrando todo el porfolio de Basali trajimos 5 máquinas una que está al ingreso de la feria apenas todo el mundo entra se la lleva a puesta por así decirlo y bueno acá en el stand propiamente dicho tenemos 3 máquinas de nuestro porfolio una axial que estamos viendo acá de fondo una con tecnología sacapaja que la que está acá atrás de la cámara y una DR550 con trilla híbrida básicamente agregamos una novedad que es una una reliquia que es la Basali la ideal del 1956 ahí al lado del axial que bueno un poco lo que lo que buscamos con la acción es mostrar la tradición de la marca después de tantos años interrumpidos en la industria nacional de cosechadoras bueno la presencia importante de Basali en todos estos años más de 75 años de presencia en Argentina tal cual con altibajos como todo en este sector pero bueno ahora vienen trabajando bien vienen repuntando las ventas y obviamente como decís vos siempre buscando innovar y ofrecer un mejor producto así es puntualmente en esta feria estamos haciendo foco en lo que es la B770 la que está en el ingreso que es la axial que le agregamos un paquete tecnológico de base es decir ya la máquina viene con con el mapeo de rendimiento y le agregamos de base el piloto automático y la telemetría que es el módulo B-Conecta que le llamamos nosotros el nombre comercial que es la herramienta que te permite monitorear online o en tiempo real todas las variables del equipo desde cualquier dispositivo que tenga conectividad digamos puede ver variables agronómicas o de rendimiento de la performance de la máquina así que estamos tratando de igualar un poco ahí la oferta que ya existe en el mercado de las multinacionales con ese producto tope de gama y también como novedad en la DR550 que yo te comentaba el modelo con tecnología híbrida tenemos algunos cambios en el interior de la máquina que apuntan hacia mejoras de performance y también un nuevo motor Cummins electrónico de 260 HP que bueno le agrega eficiencia y más potencia a la tarea vuelvo a tocar el tema de lo que mencionaste de la B-Conecta nosotros lo habíamos presentado hace un par de meses atrás obviamente cuando lo lanzaron ustedes replicamos los videos y demás cómo es la forma del funcionamiento si el productor una vez que adquiere la máquina va un técnico les explica cómo funciona además de bueno de poder manejarlo desde el teléfono bueno obviamente lo que le llamamos la entrega a campo o la puesta en marcha del equipo hay un asesoramiento de fábrica no solamente de la máquina de regulaciones sino también de todo el paquete tecnológico ya hemos entregado varias máquinas en esta campaña gruesa con el B-Conecta incluido así que vamos generando parques de monitoreo lo cual también abre un montón de oportunidades de cómo mejorar también la proactividad del servicio de postventa gracias a contar con esa información así que sí también mucho foco en eso tenemos especialistas acá en el stand para que quiera venir asesorarse que también se puede incorporar para máquinas antiguas entonces de esa manera podés actualizar la máquina agregando estos componentes tecnológicos y bueno acá pueden venir a asesorar si tenemos una condición especial con un 50% de descuento en el B-Conecta para equipos tanto nuevos como anteriores me hablabas también fuera de cámara el tema de la financiación están con propuestas bastante interesantes correcto tenemos bueno como socios estratégicos de Basal y Vendía del Banco Santa Fe y del Banco Entre Ríos que nos están acompañando presencialmente ahí están acá en el stand de manera de poder asesorarse con los comerciales de ellos y bueno yendo directamente al grano por así decirlo estamos con tasas que parten desde el 19,46 fijo en pesos a 4 años o sea tasas muy convenientes en este momento inflacionario y bueno seguramente para aprovechar para hacer muy buenos negocios y poder renovar flota pensando en lo que son las campañas siguientes ¿con cuántos concesionarios están trabajando? ¿cuánta gente digamos está alrededor de Basal? hoy en día en la red contamos con 26 concesionarios y repartidos por toda Argentina lógicamente y acá presencialmente tenemos 7 que bueno se ve la casualidad que son los 7 que están en el top 8 de ventas de los últimos 2 años entonces vinimos con jugadores importantes fuertes que bueno vinieron con mucha expectativa de poder prospectar muchos negocios y también cerrar con las condiciones que estamos teniendo estos días acá en Amstrum Pablo muy amable muchas gracias y nosotros siempre estamos a disposición para bueno difundir todas las novedades de ustedes bueno muchísimas gracias a ustedes por haber venido espero que disfruten este rato acá en el Stan y bueno estamos estamos en contacto llegamos al final de este bloque pasamos a la siguiente tanda quédese con nosotros seguimos con más agroactiva y más actualidad Carnicería Pulpita de Santiago Richardi desde 1952 elaboración y venta de chacinados carne vacuna de cerdo y de pollo productos de almacén te esperamos en la tradicional esquina de José Foresto y Madrid Almacén de Vinos la más amplia selección en bodegas boutiques licores champanes bebidas blancas nos encontrás en Rogelio Terré 777 Vera Bebú Almacén de Vinos marcamos tu mesa HIT Consultant consultora especializada en la gestión de los recursos financieros en búsqueda de soluciones integrales para empresas agropecuarias y agroindustriales contadora pública nacional especialista en finanzas Estefanía Cerione ingeniero agrónomo maestrando en administración de empresas agropecuarias Lucas Grajales contacto info arroba hitconsultant punto com punto ar teléfono 3465 41 76 57 calle 15 y 22 Godecken Santa Fe Veterinaria El Raigón 30 años junto al productor servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli alimentos balanceados concentrados y premezclas elaborados por Bioter Nutrición Animal en toda la línea de cerdos bovinos y aves seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A. sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo teléfonos 3468 435 074 y 3468 597 230 email elraigón arroba gmail punto com Moreno 319 Chañer Ladeado Transformar y Progresar identifican nuestra gestión Comuna de los Quirquinchos Departamento Caseros Santa Fe Edgardo Nicolino Clínica Veterinaria Amanecer Clínica de Grandes y Pequeños Animales Cirugía Farmacia Veterinaria Asesoramiento Técnico Nutrición Animal Talabartería Facilitación en Gestión de Empresas Agropecuarias Teléfono 03468 483 342 Celular 03468 1556 4054 Email ehnicolino arroba futurnet punto com punto ar Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385 Veterinaria Café Rata de Alberto y Kevin McLaughlin Clínica de Pequeños y Grandes Animales Asesoramiento Profesional Intensificación en Cría Recría y Feedlot Sanidad Bodina Porcina y Equina Medicamentos Accesorios Alimentos Balanceados Castraciones Masivas de Caninos y Felinos en Quirófano Móvil Guardería y Peluquería Canina Teléfono 03468 499 117 03468 15 41 5480 Email Veterinaria Café Rata arroba hotmail.com San Martín 883 Café Rata Santa Fe La Fía Rata La Fía Rata La Fía Rata La Fía Rata Gracias por ver el video. Donde hay una comunidad hay sueños, hay proyectos. Chanear ladeado es pujante, con gente que apuesta al trabajo, a la educación, a la honestidad y al progreso. Nuestro pueblo es un gran lugar para vivir, con instituciones consolidadas y una economía local fuerte. Todo es posible cuando nos proponemos un objetivo y luchamos para alcanzarlo. Por eso cada día es un desafío, una nueva oportunidad. Vamos por más, juntos y siempre hacia adelante. Desde la comuna nos ponemos en acción para crear el futuro que soñamos. Haremos de Chanear el lugar donde queremos y elegimos estar. Comuna de Chanear ladeado. Crecemos juntos. Gestión Federico Balea. Comenzamos este tercer bloque. Volvemos a hablar de actualidad en nuestro país. En este caso tenemos que decir que hay noticias positivas en cuanto a las agroexportaciones, porque ha crecido el ingreso de divisas. Esto ha sido reportado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que reflejan en sus números un incremento del 33% del volumen de dólares en relación al mes de abril. Registraron el mejor mayo desde lo que se llevan registros mensuales en este rubro. La exportación de granos se vio afectada por los movimientos bruscos en el mercado internacional por la existencia de volúmenes de exportación en maíz y trigo regulados por el Ministerio de Agricultura, así como por una enorme capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aún en plena campaña de gruesa. Esto destacan las empresas que también explican que el ingreso mensual de divisas transformadas en pesos es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. En el complejo agroexportador, que incluye el biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones argentinas. Dentro del complejo, el principal producto de exportación del país es la harina de soja, con el 14,2% del total. Por otra parte, Ciara y SEC manifestaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados. La mayor parte del ingreso de estas divisas en el sector se producen con bastante antelación a la exportación, anticipada que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza los 90 en el caso de los aceites y las harinas proteicas. A pesar de este incremento, cabe destacar que las comparaciones estadísticas pueden ser inexactas, ya que la liquidación de divisas está influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de factores exógenos. Esta es la novedad en cuanto a las agroexportaciones. Como les decíamos, marcan un importante porcentaje de aumento en el volumen de dólares en relación al mes de abril y esto engloba un 33%. Retornamos a Agroactiva. Agroactiva vamos a compartir la nota que realizamos con el titular de Thermoplast. Estamos hablando de Adrián Monti. Nos cuenta todas las novedades que han llevado a la muestra del campo argentino, precisamente con implementos para el sector porcino, pero también una importante incorporación para la ganadería bovina. Bueno, estamos con Adrián acá en el stand de Thermoplast. Bueno, imagino con todas las novedades para el equipamiento porcino, presentándolo justamente en la carpa de porcino, donde también están los animales de las diferentes cabañas. Sí, estamos participando, bueno, una vez más de Agroactiva. Estamos casi en casa porque la empresa está radicada muy cerquita de acá. Estamos en Amtron. Así que aprovechamos este evento para presentar un poco una línea de comederos electrónicos, ya comederos inteligentes. Y bueno, nuestra línea tradicional de comederos para cerdo, plazas de maternidad, jaula de gestación. Así que tenemos una línea bastante completa en lo que es equipamiento porcino, sí. ¿Cuáles son las características principales en las que ustedes trabajan y también las mejoras que seguramente han ido haciendo con el paso de los años? Bueno, nuestra empresa siempre se caracterizó por tener un contacto muy directo con el productor. Ya de ser por sí posible, hemos logrado eso por el hecho de que nuestra industria es nacional, no dependemos de nada importado. Entonces nos ha brindado mucho contacto directo con el productor y poder fabricar, somos fabricantes, poder fabricar la necesidad del productor. O sea que nuestra línea hoy por hoy se volcó mucho a lo que es crianza intensiva de cerdo porque nos fuimos adaptando al cambio que surgió el cerdo en este último tiempo, ¿no es cierto? O sea que siempre, como te decía, en contacto con el productor, nos brinda esa posibilidad de sacar productos nuevos, innovar y brindar tecnología a un sector que, bueno, viene golpeado en este momento, pero bueno, siempre está en constante crecimiento, ¿no? Casualmente, bueno, referido a esto, a la relación que entablan con el productor, es importante, sobre todo llevándolo al terreno de los comederos, por ejemplo, lo importante que son para, obviamente, la eficiencia productiva, para lo que es una dieta y, obviamente, ustedes tienen que estar ahí a la vanguardia. Claro, imaginate que el costo dentro de un criadero de cerdo, el 70% de ese costo lo hace el alimento balanceado, la comida, el maíz. Entonces, o sea que ahí donde está el kit de poder ser eficiente, nosotros le brindamos una línea de comederos que fuimos puliendo muchísimos detalles con ese contacto directo, mejorándolos, y así obtuvimos una línea de comederos que hoy por hoy no tienen desperdicios, digamos, abastecen bien a una cierta cantidad de animales, o sea que eso nos permite tener una línea y bastante completa, porque tenemos comederos desde las primeras etapas hasta las últimas en el periodo de engorde, comederos automáticos para gestación, para maternidad, automáticos para maternidad, también para evitar un poco lo que es mano de obra dentro del criadero de cerdo, que hoy es uno de los problemas. Al estar en contacto, como te repito, con los productores, nos cuentan que uno de los problemas dentro de una granja es la mano de obra, porque no consiguen gente eficiente, porque, bueno, no pueden controlar cuando el criadero se va haciendo grande, entonces eso nos dio también una ventaja con nuestra línea de productos, así que la verdad que estamos muy bien, la empresa está trabajando muy bien, y bueno, estamos conformes de poder participar y acompañar un poco la asociación de Chañán Ladeado en este evento, ¿no? El tema de la comercialización, ¿cómo lo están manejando? ¿Tienen puntos de venta? ¿Trasladan ustedes? Bueno, nuestra empresa cuenta con puntos estratégicos durante todo el país, ya hace cinco años armamos la red de distribuidores oficiales de la empresa, y tenemos los camiones propios que abastecen la mercadería hacia todo el país a los distribuidores, así que eso lo tenemos bastante bien manejado, la empresa cuenta con cuatro camiones propios que distribuyen mercadería en todo el país, la empresa está vendiendo desde Tierra del Fuego hasta Misiones, o sea, abarcamos todo el país con una red de distribuidores oficiales exclusivo de la empresa. Y además de estar participando aquí en Agroactiva, como lo suelen hacer, ¿también se presenta en otras ferias? ¿Tienen planificado alguna otra presentación durante el año? Sí, bueno, venimos de... porque nuestra empresa también te cuento que ha lanzado la línea de terneros, una línea para cría de terneros intensiva, así que también venimos de hace 15 días presentar la línea de terneros en Espoláctea en Villa María, tenemos el año que viene Fericerdo, que es una muestra muy importante del sector, y bueno, también estamos siempre tratando de demostrar lo que hacemos para que la gente nos visite, nos recuerde, charlemos un ratito, así que un poco estos eventos se usan para eso, que nos dio un muy buen resultado siempre, ¿no? Tal cual, la importancia de la presencia y las relaciones humanas en este caso que se dan, que obviamente surgen además de clientes, amistades y relaciones que perduran en el tiempo. Sí, sí, tal cual, uno cuando viene una muestra de este tipo, viene a eso. Después las ventas se llevan a cabo por medio de distribuidores, por medio de ventas, nosotros venimos más que nada siempre a presentar, a mostrarnos y a estar en contacto con el productor y acompañarlo, escuchar sus necesidades también, así que bueno, muy útil para eso y las expectativas de ventas vienen después, así que estamos bien con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Pasamos a la última tanda publicitaria del día de hoy, ya seguimos con más información en este programa del día de hoy. Hace 90 años que recorremos juntos los caminos de tu vida. Porque no somos solo la energía que nos mueve, somos más que eso. Somos momentos, somos aliados, somos cómplices, somos familia. Somos Shell, Grupo Diquiara. Desde 1932, somos una empresa que entiende que el mundo evoluciona, que vos evolucionás. Por eso, cada día apostamos al progreso, desarrollando nuevas maneras de hacer las cosas, para mejorar tus resultados, para cumplir tus metas, para acompañarte en el camino que vos elijas. Nosotros apostamos al futuro y al crecimiento, con la misma determinación y firmeza que hace 90 años. Cuatro generaciones, cuatro estaciones de servicio en la región. Vos elegí tu camino, nosotros te acompañamos. Shell, tu estación. Chañar Ladeado, Inribille, Montegüey y Arequito. Shell, tu estación. Todo el mundo, todo el estación. Fiordán y Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Acopio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, fertilizantes a granel, fumigaciones aéreas y terrestres. Asesoramiento técnico. Fiordán y Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Brindando el mejor servicio al productor aeropecuario. Godehen, Santa Fe. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contacto. Daniel Zaninovic. 03468-1554-1147. Mail. Nutricef. Arroba gmail.com Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. La sociedad rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSFE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar. Local 18 y 19. O comuníquese al teléfono. 03468-482-335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante. Bajo los valores de confianza y respeto. Shell, tu estación. Cabaña Don José. Venta de reproductores Brafford y Aberdinangus colorados. Mejora genética constante a través de inseminación artificial y trasplante de embriones. Teléfono 03468-1543-5484. E-mail. Stabdonjose.com Cabaña Don José. Apostando al futuro. Agronomía San Juan de Juan Pablo Bertero. Venta de agroquímicos, semillas, fertilizantes, análisis de suelo. Asesoramiento técnico, ingeniero agrónomo Pablo Redolfi. Distribuidor zonal de la línea Maíces Nord. Buenas semillas, buenos negocios. Teléfonos 03468-481-047. Celular 1543-7233. E-mail jpvertero.com.ar Agronomía San Juan, Italia y Lisandro de la Torre. Creciendo juntos y a paso firme. En el 2020, pese a la difícil situación, seguimos avanzando juntos. En Chañar, sumamos pavimentación de cuadras. Más vecinos pueden disfrutar de calles de pavimento cumpliendo con el plan anunciado por nuestra gestión. A paso firme seguimos caminando. Comuna de Chañar Ladeado. Uniendo fuerzas. Creciendo juntos. Hay personas que dejan legados que se convierten en sueños. Hay sueños que con dedicación y compromiso se convierten en realidad. Por eso, en Nono Nicola, continuamos una tradición familiar que se mantiene intacta hasta hoy. La elaboración puramente artesanal de nuestros productos. Amamos lo que hacemos y se siente nuestro sabor único. Llevando la tradición a tu mesa para que la compartas y disfrutes con aquellos que más querés. Nono Nicola, el artesano del buen sabor. Damos comienzo al último bloque de nuestro programa número 106, aquí por la pantalla de CL3 Cablevisión. Hay un tema que está obviamente en el tapete esta semana y tiene que ver con la situación que continúa generando complicaciones, como lo es el abastecimiento del gasoil, sus derivados. El gobierno anunció que las principales empresas refinadoras incrementarán hasta un 50% las importaciones del gasoil en junio y julio próximos para cubrir el aumento de demanda que se está registrando en este combustible, en el marco de las medidas complementarias que se adoptaron en lo inmediato para poder asegurar el normal abastecimiento energético. En el mismo sentido, se garantizó la provisión del gas natural para la actividad industrial, ya que se considera que las importaciones realizadas y previstas permitirán atender este segmento durante los meses del invierno. Este tema en particular se abordará en una reunión que van a mantener los directivos en la Unión Industrial Argentina en los próximos días, obviamente con gente del gobierno nacional que va a estar participando, para tratar de establecer un esquema de autorregulación del consumo en las empresas para evitar cortes improvistos que afecten la productividad. En cuanto a la faltante de gasoil, que se viene registrando en distintos puntos del país, el secretario de Energía, Darío Martínez, informó que YPF va a incrementar la importación del combustible en un 50% con respecto al mes de mayo, pasando de 2 a 3 barcos en julio y de 4 en el mes de julio, con el objeto de cubrir el cuello de botella al que nos están exponiendo al aumento excepcional de la demanda. Esto es lo que afirmó el funcionario, que también dijo que van a incrementar el volumen de importación el resto de las empresas refinadoras, implicando por supuesto un aumento adicional de volumen disponible en el mercado. Además, se avanzó en un trabajo con la empresa Refinor, que opera en la zona noroeste del país para facilitar su tarea en un esfuerzo conjunto con la firma Energía Argentina y las productoras de crudo de la región. Llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos, como siempre, haber estado allí detrás de la pantalla siguiéndonos. Les decimos que ha sido un gustazo volver a esta mega muestra del campo de manera presencial, que vamos a seguir compartiendo un material que fuimos recabando y obviamente les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos encontrando el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!